Muy buenas a todos, bienvenidos a un canal de El Coro Corte, aquí estamos con un capítulo más de Cotón o Camarillos de la Antigua de la República, deciros que si tengo que hacer un corte, lo haré porque estoy fatal de la tos. Me he recuperado del constipado, pero aún sigue ahí la tos, que es una porquería. En fin, estamos buscando a Cam Z, tenemos que salvarlo, tenemos que colarnos también en la base de del payo este, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, recuperemos mina, lo que más me va a tocar es la moral, que más adelante vamos a tener un Rangul. Y me acuerdo que me costó mucho. Vale, veo un Rangul de esos. Otro, tres, hay tres por lo menos. Vale. Vale, antes de seguir por aquí, quiero esperar toda esta zona. Por lo menos dar la vuelta aquí de reconocimiento, y tener la niebla, y vale, ir por aquí. Dos puertas, creo que una, aquí viene un cerdito. Una de aquí era ya el Ganseta. Vale. ¿Puede ser que sea esto y el Ganseta? Eh, no, tenemos una mina. Vale, eh... Vale, puede que recupere aquel droide, lo active y me lo lleve, para mi casa. Eh, no sé cuántas puntas tengo, mira el último diario. No sé cuántas puntas tengo, ni nada. A ver. Reparamos una. Pero para reparar, ta-ta-ta, piezas. No sé si tendré tantas piezas. De momento las voy a dejar. Por aquí. Vamos a ver. Ganseta, sí, está aquí ya. Aquí creo que es el Ganseta. Vendré igual, ¡eh! ¡Qué fallado! ¡Oh, Gansetito! ¡Oh, Ganseta, tío! ¡Oh, Ganseta! Uy, pues Backdick de la experiencia, mmmm, interesante. ¿Se quisieron quitar eso? ¡Nolos ¡EY! Un cinturón, el boys Meyer tiros cinturón, también un cinturón. Ahí está mi colega. Estoy feliz de verte también, Big Z. No pensaba que te olvidarías. Misión y Zalbar, juntos, por siempre. Estos son mis nuevos amigos, Big Z. Sin ellos, nunca podías haber salido. Mucho gusto, Zalbar. Soy Dale. Gracias, gracias. A life debt. Are you sure about that, Big Z? Think about it carefully. You better be sure about this. Big Z swearing a wookie life debt to you? Wow, esto es mayor. ¿Sabes lo que significa? Noche seguro. Deja adivinar. Significa que me va a seguir una máquina andante el resto de mi vida. A life debt is the most solemn vow a wookie can make. It means he'll stay by your side for the rest of your life. Wherever you go, whatever you do, Zalbar will be with you. I guess this means you're stuck with me too. Wherever Big Z goes, I'm going. I almost lost him once. It's not gonna happen again. Bueno, mantengo de tener a bordo. Misión. So, I guess I still owe you one secret path into the Volker base. That was the deal, wasn't it? Don't worry. I know a backdoor into that scum den. Bueno, ehm... Entonces, dime cómo llego hasta allí. Bien, cuando antes lleguemos, entremos mejor. I better come with you. The Volkers put up a force shield to keep the sewer dwellers out. I'm one of the only non-Volkers on Terrace who can get you past it. I can't remember exactly how to get there, but I know it was somewhere here in the sewers. Over to the North East, if I remember right. I just hope the Rancor Monster isn't still there. Eh, Rancor, ¿lo dices de verdad? Mmm... Si... Mmm... 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 Si, un Rancor, que guay. Si. Los Rancor. Que guay. Si. Menos mal que es un Rancor normal. No es un Rancor Toro. Un Rancor Toro, eh... Son de... Felucia. Fel... Fel... Felucia... Bueno, no se pronuncia bien el nombre ahora. Y se ven en el... En el juego del Poder de la Fuerza. Y son una maquina de matar. Más que un Rancor normal. Es de eso. No alguien me dijo nada de un monstruo Rancor. Un monstruo Rancor? Bien. Tengo muchas ganas de pelear. ¡Claro! Yo no. Eh... Un... Muy bien. Casi era un monstruo Rancor que le hizo su nesta en su parte de las semas. Les de eso amo cualquier cosa que puede se llevar sus patas a los pies. ¿Esa cosa es enorme? Felicita la Rancor no es tan clara. Yo yo estaba able a pasar a pasarla antes. Así que estoy seguro que vamos a descubrir algo sobre esto. Es decir... Bueno, a menos que quieras cambiar tu mente. Esto será de gallina. Si puedes pasar el Rancor, no tendré ningún problema. Si puedes pasar del Rancor... No tengo miedo de ningún Rancor. ¡Vamos! ¡Venga, sí! ¡Soy chulo! ¡Venga, sí! ¡Vamos para allá! Ok, entonces, ¡ahora vamos! Como dije, de algún lugar hacia el sudeste. Solo mirad por el Force Shield y sabremos que estamos ahí. El Z viene muy bien a Melee, pero ahora mismo me viene bien a distancia. Con Dan Rancor. Vale, aquí no veo nada. Esta puerta estaba escuñada. Aquí para ella... ¡Hola, amigos! No, 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 no. ¡Pega esto! ¡Te muero! ¡Te muero! ¡Te muero! ¡Ahora! ¡Vamos a ver! Guapa, ven de aquí. ¿Esto lo puedes abrir tú, guapetona? Sí. ¡Tenme! Simple. Seguridad, que otra cosa. Un montón de guianadas, me gusta. Ya que estoy con misión, voy a subir la del ibérico. Tengo cinco puntos. Me cuesta cinco puntos, dos puntos. Demoliciones, sigilo, reparar. Si miran la wikipedia de información de misión, dicen que ella suele reparar cosas. Es una manitas también. No sé por qué aquí le cuesta dos. Reparación, sigilo, tratamiento de heridas. Esto me tengo que ponerse por narices. Reparación, ordenadores. Voy a darle aquí un punto, y aquí seguridad también. Me duele mucho gastar dos puntos aquí, pero lo tengo que hacer. Misión creo que esté chetada en estas cosas. A ver, dotes, vale. Esta niña, quiero que vaya... Quiero que vaya esta niña... No sé si darle esto, para que vaya con intermedias también. O con las otras. Es que ahora mismo no sé qué darle. Vale, creo que voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Tanto esta como esta. Sí, se la voy a cerrar. Luego ya le daré también en esta. Y ya luego me centraré también en esto, para que tenga un poquito más de vida. ¿Sí? Vamos para allá. Espera, seguridad. Eh, no. Misión. ¿Sí? ¡Gacha! ¡Gacha! Simple. Eh, siempre. ¿Qué hará que así? ¡Wee! ¡Qué bichos ahí! Pero no, hay que coger la misión y... y le dejarla. ¿Qué? ¿Qué? Quita, bicho. No le sigas a la chica. No le sigas a la niña. ¡You'll pay! Tengo que darme vida. Tengo que darme vida. ¡Dale vida, tío! ¡No seas tonto! ¡Qué tonto! ¿Qué tonto? ¿Sí? Uh, hey, Karth. ¿Puedo... ¿Puedo hablar con ti por un segundo? ¿Estás listo para tener un chat civil? ¿O es esto va a ser un tantrum infantil? ¿Tantrum? Estoy intentando disculparme, ¿no, nerf herder? Uh, I mean, I'm sorry. I didn't mean to get mad at you. It's just that I'm sick of everyone treating me like I'm a helpless kid. Yeah, I know. And I'm... I'm sorry about what I said, too. I'm just a little on edge lately. Not surprising, considering all we've been through, but... I shouldn't take it out on you. I think that Mission in this game has about 15 years. 15... ...hacia arriba. I think that's it. I can remember that I had that age. Well, it's... ...ah, ah, 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 ah. Well, it's time to get rid of the paces. Since there's a excuse, I hope... ...other... ...hope for another video, man. Sí. Eeeh. Mission, you have to know that we don't think you're helpless. I mean, look where we are. Look at what we're doing. You're not just along for the ride. We need you. You really mean it, don't you? Nobody's ever said anything like that to me before. Not even Big Z. He might think it, but... He's not really one for words, you know. Thanks, Karth. Well, that's no big deal. I mean, I know how it is. Sometimes you just need to hear a few words of encouragement. Kids are like that. Kids are like that? Listen, you... ¿Cómo que los críos? Venga, venga. Oh, I understand. Ok, you got me. You're pretty funny, Karth. For a old guy. Come on, geezer. Let's get back to what we were doing. Sobre todo a mission. A mission me daría mucha pena matarla porque me cae muy bien. Me gusta este personaje. Me encanta. Y eso. Y no quiero matarla. Que ditas y piezas, vale. Aquí tenemos más esto y más aquello, vale. ¿Qué? Vamos para allá. Aquí tenemos la puerta esta. Y esta es la escacharra, vale. Y si voy por esta zona, que no puedo pasar. Vale, por esta zona voy a la zona esta, ronda, que había muchos amiguitos. Vale, me veo cuántos hay ahí. Hay cuatro. Estos amiguitos me caen muy mal. ¿Ya me han intoxicado estos discos del mal? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, por aquí. Venga. Un cadáver. Y esto nada. Bueno, podría irme hacia arriba, entregar los diarios. Y el... Y el antídoto. Sí, creo que voy para arriba primero. A ver, ¿cómo se salía? ¡No lo sé! ¿Por aquí? Es que por ahí veo una... Vale, esta zona... Esta zona... ¿Dónde estoy? Aquí hay un sitio... No sé si esto todo lo he mirado ya, o no lo he mirado ya. Ya que estoy por esta parte, vamos a mirarlo. Porque quiero esperar todo, porque podemos encontrar cosas, hay experiencia, y todo ese rollo. Vale, me parece que esta zona no la he mirado bien. No he llegado hasta el fondo. ¿Esto está cogido? Sí. Este para... Para... Repararlo. Que nada bien, me da igual. Aunque bueno, ¿Qué te puedo ganar experiencia? Yo reparo. Bueno, bueno, me da igual. Otra puerta. Esos pasos. Recuerdo... Recuerdo una zona... Muy asquerosa. Porque habían muchos bichos. Ah, vale. Ahí está la puerta. De acuerdo. Una mina pequeña. Sí. ¿Ah? Vamos a cogerla. ¿Sí? Que todas estas minas... Eh... Eran de lujo contra el Rancor. ¿Qué? Lo sabía. Los Rancor han venido por la espalda. ¡Eso! ¡Eso! Vale, ese cadáver ya lo he cogido. Aquí no me acuerdo por donde salía. No me acuerdo. La verdad. Pero bueno, vamos para arriba. Vamos a... Entregar los diarios. Y todo eso rollo. Y como el objetivo de esta serie... Es ser malote. Los diarios los voy a dar... A cierta persona. Aunque... Ah, vale. Estoy justo delante de esta puerta. Muy bien. De acuerdo. A ver. Aquí. ¿Qué os digo? El objetivo de esta serie es ser malote. ¡Hola, adorador! ¿Quieres ver lo que tengo para vender en mi inventario? ¿O necesitas algo de más? Tengo los diarios que querías. Entré que me he pedido la pasta... Y después ya veremos. De acuerdo. Tu recompensa. Aquí hay 100 créditos. Es una pena prensa para algunas viejas notas y mapas, ¿eh? No creo que entiendes... Lo, 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 lo. Sí, sí, sí. Lo que tú quieras. Ahí estamos, punto de oscuridad. Sí. Eh, básicamente me da igual lo que pase aquí. Porque este planeta va a ser destruido. Ajá. Y ya está. Vamos a ver, eh... Habilidades... Vamos a ver cuál le he quitado. Solamente sube un punto en serio, tío. Yo no me acordaba de estas cosas. Seguridad me cuesta dos. Reparación me cuesta dos. Vale, me igual. Vamos a darte aquí. Eh, dotes... Voy a darte aquí. Sí. Para que tenga más vida. ¿Qué? Y ahora vamos a llevar el antídoto. Y ya está. A Mision debe pasar algo. Vamos a ver con ella. Hey, ahí. ¿Qué puedo hacer para ti? Quiero saber un poquito más de ti, Mision. Sabes algo sobre el planeta que estamos. Eh, lo primero. ¿En serio? ¿Quieres saber sobre mí? No hay nadie que realmente me ha interesado en mí antes. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo conociste a Ganceta? ¿Qué quieres ver con ella? Big Z es mi familia, ¿sabes? Mis padres, bueno, supongo que están muertos. Es solo yo en mi propia, hasta el día que vi a Zalbar en la ciudad de Baja. Puedo decir de pronto que estaba en problemas. Esto fue antes de que los guerreros estaban fuera de la mano. Pero incluso entonces, los Volkers eran malos. Algunos de ellos estaban encendiendo a Big Z, tratando de pegar una pelea, pero él no estaba buscando problemas. ¿Qué quieres seguir? De todas formas, no me gusta los Volkers en los mejores momentos. Y cuando yo vi que ellos puse a este malo Wookiee, todo solo en un planeta extraño, desplazado por la gran ciudad, yo lo perdí. Yo le dije, ¡Lleva a los solos, los Slymes! Y me encendió en ellos. Bueno, uno de ellos me vio venir y me golpeó tan duro, que me golpeó tan duro. Váyatelo. ¿Tú hubieses suerte de que no te liquidaran con un Baster? Hey, no necesito un lectura de ti. Tú no mi madre. Yo sabía lo que estaba haciendo. Esos Volkers no me hagan. Son nada más cobrados. I knew how to deal with them. Of course, I never got the chance. I guess Zalbar didn't like seeing me get smacked around. He let out this howl and yanked that Volker a meter up off the ground and held him there by his throat. Tu historia no podría ser más aburrida. He oído suficiente. ¿Y qué hicieron los otros dos Volkers? The other two screamed and ran off. Can't say I blame them. The first time you see an angry Wookiee up close, it isn't a pretty sight. I thought Zalbar was going to rip that punk's arms off and beat him to death with his own fists. The Volker was so scared, he fainted. Or maybe it was Big Z's breath just knocked him out. I keep telling Zalbar to brush those choppers of his, but he never listens. Just stay up when he's speaking and you'll be fine. Anyway, I knew those Volkers would be back with friends, so I grabbed Zalbar and we took off. Ever since then, we've been a team. We look out for each other, you know. Hey, what's that supposed to mean? You think I can't take care of myself? I've got street smarts. I know how to get by on my own. In fact, I look out for Zalbar more than he looks out for me. You know, Big Z's a little bit too gullible to make it alone on the mean streets of the Lower City. He was fleeing some kind of trouble back on Kaushik. That's all I know, really. Big Z doesn't like to talk about it. In case you didn't notice, he's the strong, silent type. Doesn't much matter to me, though. I accept him for what he is, not what he was. Me and Zalbar like to live in the present. Yeah, I suppose you're right. Like I used to tell my brother. Fast talk and slick words don't get the job done. Hmm, no sabía que tuvieras un hermano. My brother is a touchy subject, you know? It just so happens, I don't really feel like talking about him right now. Nothing personal. Let's just get back to the business at hand, okay? Yes, what's on your mind? I want to talk with you a little bit. Yes. You do? Well, fair enough. What do you want to discuss? What do you want to talk about? Of those things that you seem to have with me? I know you wouldn't understand where I was coming from. Let me try and explain. You got the skills of an elite commando and you saved my butt more than once. Between that and your facility with languages, I'm lucky you're here. But that doesn't mean that I'm going to stop watching you're being wary. I'm just not built that way. Period. Period. Juego la tos. Eh, no quiero ser así. Eso suena a excusa. Que no? Que no eres así? Eso suena a excusa. ¿Por qué eres tan desagradable? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Y para qué me estás vigilando exactamente? Eh, voy a tener un segundo. Sí. You, uh, you haven't done anything yet, but there's no guarantee that you won't do anything in the future. I've been betrayed before by people, and I'm, well, it won't happen again. I don't know that you'll betray me, but there are no guarantees. Not for you, not for me. You don't have to take it personally. Estoy empezando a dudar de que seas capaz de confiar en alguien. A ver, de acuerdo. ¿Y cómo sé que, eh, cómo sé yo que tú no me vas a traicionar? Buena pregunta. No. Eh, no quiero que me lo tomo como algo personal. Bueno, puedes parar de preguntar. No, no. Bien, pues deja de dudar. No soy capaz. Vale. No quiero conmigo, no quiero conmigo a alguien que no confía en mí. Pues vete. Eh, pues vete, quédate solo. Está claro que es lo que quieres. Eh, ¿estás seguro de que no quieres saber de ello? Sí. No, I don't want to talk about it. What I want is to save the galaxy, if that's even possible. Why is whether or not I trust you or anyone so damned important to you? Why do you even care? We don't have time for this, so can we please just drop it? For now, can we pick it up later if you really must? I want to get underway. Tengo que irme. Joder, necolator. Tengo en cuenta que voy cortando un poquito en la edición cada vez que toso. Vale, y vosotros no me escucháis, pero nada, tela. A ver, la cantina estaba un poquito más pa'lante. Ahora lo que voy a hacer a Car no le va a gustar. Pero bueno, es lo que hay. Gorila. Con su cachivache en mano. Bueno, lo dicho. Lo voy a hacer ahora porque después no sé si podré hacerlo. Porque como tengo que entrar en la base del tío malote para coger aquello y dejar aquello, lo hago ahora y me lo quito de encima. Bueno, aquí tengo lo del suero. Yerun me dijo que yo tenía que ver contigo acerca del suero. Tengo el suero. Pero quiero 1500 créditos por él. Tenía que intento. Bueno, aquí tienes. Bueno, aquí tienes. Ya me voy. Bueno, nos piramos. Ahora, nos piramos de aquí. Tan feliz de la vida. Y bueno. Y bueno. Creo que lo voy a dejar ya preparado para ir para abajo. y ya está. Bueno, lo dejaré abajo. Mejor dicho. Y ya será para el siguiente capítulo lo que es abrir las puertas. No, la puerta no. La barrera. Mejor dicho. Enfrentándose al Rancor. Que estoy seguro que voy a morir más que un tonto. Pero segurísimo. Pero seguro. Porque creo que el gameplay anterior que subía antes siendo bueno acabé siendo bueno. Mi objetivo no era ser bueno ni malo. Era acabar el juego y si se acababa siendo malo era malo. Ahí creo que morí un par de veces. Un par... Tres, cuatro... No me acuerdo muy bien cuántas veces morí. Unas cuantas sí que morí. Vean, vean. Ah, qué dolor. Madre de Rancor. Te odio. Pero bueno. Al final pude con él. Aquí pasará lo mismo. Me costará. Voy a preparar una trampa para la que venga. Y qué será, cómo. Yo creo que ya será para el siguiente capítulo. Y ahora veremos a ver cómo sale. Y aquí lo aspiramos ya hacia abajo. Y bueno. Creo que lo voy a dejar por aquí. El siguiente capítulo continuaremos. Ya llevamos media hora pasada. Y no alargo más el capítulo ya que el... Ya os digo. Lo que es el... 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 Hace los archivos muy grandes. Y a lo mejor estas... 32 minutos que llevamos más o menos ya me ocupan como 25 gigas. Y... No esperan. En fin. Voy a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Si os haya gustado ya sabéis darle un like, suscribiros, comentar y para el siguiente capítulo arranco. ¿Cuántos intentos me costará? No lo sé. Pero bueno. Nada más que deciros con saludos sobre los EFLices y... ¡Adiós!